Checa el dato con Colo Barrera ¿Qué onda? Nuevamente les habla Colo Barrera y esto es Checa el Dato Ahora antes de empezar estamos en el día del amor y la amistad y les traje unas florecitas Bueno, haz de cuenta que tienes tu novio o tu novia Es la primera vez que tienes novio o novia ¿Tú sabes cuál es el regalo perfecto en el día de San Valentín? Checa el dato Masaje Esa emoción ni lo dejes picado El regalo perfecto para este Para Valentine's Day va a venir siendo un carro Un carro, pero un Lexus Una noche bien apasionada Con unas tarjetitas donde tenga los deseos que él quiera Bueno, ahí tiene lo que contestó la gente Una encuesta dice que de 10 personas que tienen su novio o novia por primera vez 5 de 10 personas de esas Piensan que el regalo perfecto es Perder la virginidad o tener sexo con esa persona ¿Qué clase de cifra es esa? Bueno, feliz día del amor y la amistad que se la pasen chido Y escúchenme mañana a través de Superestrella 107.1 A las 3 de la tarde en Trapito Superestrella Regresamos con los chavos de Más TV Y aquí les dejo mis flores Audioelemental.com Aprende locución ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!